Bienvenidos de nuevo al canal La Voz de los Ángeles. Hoy continuaremos con nuestra serie de vídeos que cada domingo presenta información sobre los siete arcángeles de Dios. En este episodio hablaremos del Arcángel Uriel. Asegúrate de ver el vídeo hasta el final, porque podrás rezar la poderosa oración de justicia del Arcángel Uriel. El Arcángel Uriel es conocido por diferentes nombres en diferentes tradiciones religiosas. En la tradición hebrea se le conoce como Uriel, que significa fuego de Dios. En la tradición cristiana a menudo se le identifica como San Uriel, el Arcángel de la Justicia. Y en otras culturas, como la islámica, se le refiere como Israfel, el Ángel de la Trompeta. En la tradición judeocristiana, Uriel es considerado uno de los cuatro arcángeles principales, junto con Miguel, Gabriel y Rafael. A menudo se le asocia con la sabiduría divina, la iluminación y la comprensión. Como un Arcángel de la Iluminación, Uriel a menudo se representa con una antorcha o una llama, simbolizando la luz de la sabiduría divina que trae a aquellos que buscan la verdad. Como un Arcángel de la Justicia, Uriel se ve como un defensor de la ley divina y como una guía para aquellos que buscan vivir una vida justa y moral. A menudo se le representa con una balanza, simbolizando su papel como juez divino. Como un Arcángel de la Justicia, Uriel es un poderoso protector y defensor de aquellos que buscan vivir una vida justa. Se le conoce por su capacidad para purificar el corazón humano y ayudar a disipar las tinieblas que oscurecen la verdad. Además de su papel como Arcángel de la Sabiduría y la Justicia, Uriel a menudo se asocia con la naturaleza y la protección del planeta Tierra. Se le conoce por su capacidad para ayudar a curar la Tierra, el agua y el aire, y a menudo es invocado por aquellos que buscan proteger y preservar la naturaleza. Como un Arcángel de la naturaleza, Uriel es una guía y protector para aquellos que buscan una conexión más profunda con el mundo natural y la vida salvaje. Se le conoce por su capacidad para ayudar a despertar la conciencia ecológica e inspirar acciones positivas en defensa del medio ambiente. Ahora que hemos visto un poco de la historia y las características del Arcángel Uriel, vamos a explorar un poco más la relación entre Uriel y la espiritualidad. Según la tradición cristiana, Uriel es conocido como el Arcángel de la Providencia Divina y la Iluminación. Se le ve como una guía para aquellos que buscan la sabiduría y la verdad. Uriel ayuda a las personas a conectarse con la energía divina y encontrar su camino en el mundo. Muchos creen que Uriel puede ser invocado para ayudar en la manifestación de deseos y en la realización de objetivos. Se le ve como un Arcángel poderoso que puede ayudar a superar desafíos y obstáculos en la vida. Algunos también creen que Uriel es un protector de las artes y la creatividad, ayudando a inspirar la creatividad y la innovación. Además, se cree que Uriel puede ayudar en la curación emocional y espiritual, trabajando para equilibrar las energías y traer paz y armonía a la vida de las personas. Para invocar a Uriel, muchos usan la oración, la meditación o la visualización. Se cree que al hacer esto, las personas pueden entrar en contacto con la energía de Uriel y recibir su orientación y protección. Si deseas conectarte con el Arcángel Uriel, aquí hay una breve oración que puedes usar. Amado Arcángel Uriel, agradezco por tu presencia en mi vida. Pido tu orientación y protección mientras busco la verdad y la sabiduría. Ayúdame a encontrar mi camino y a superar los desafíos de la vida. Trae paz y armonía emocional y espiritual. Gracias Arcángel Uriel por tus bendiciones y guía. Amén. Recuerda que al invocar a Uriel, es importante hacerlo con sinceridad e intención positiva. Este Arcángel es conocido por trabajar para el bien más elevado de las personas, así que confía en su guía y sigue sus mensajes con un corazón abierto y una mente positiva. Si necesitas la protección del Arcángel Uriel en tu vida, escribe en los comentarios Amén. Espero que hayas disfrutado de este breve vistazo a la espiritualidad del Arcángel Uriel. Recuerda que siempre hay más por explorar y aprender cuando se trata de espiritualidad, así que continúa tu viaje con mente y corazón abiertos. No olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal La Voz de los Ángeles. Gracias por ver y hasta la próxima. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Saludos celestiales a todos. Gracias. Gracias.